Un solo nombre, DJ Kuto Digital Exaltamos a Dios por su grandeza Le exaltamos por su triunfo Y entendiendo el misterio de la piedad La palabra se hizo carne por nosotros Y unidos a millares de ángeles Anunciamos toda su verdad Que tú eres Dios sobre toda mi vida Que tú eres Dios sobre mi familia Que tú eres Dios que revela misterios Que tú eres Dios, Dios de este ministerio Cantemos, cantemos con gracia Que los misterios escondidos nos ha dado el Señor Cantemos, cantemos con gracia Que los misterios escondidos nos ha dado el Señor Reunidos aquí, en unidad espiritual Dando gracias al merecedor Y entendiendo el misterio de la piedad La palabra se hizo carne por nosotros Y unidos a millares de ángeles Anunciamos toda su verdad Que tú eres Dios sobre toda mi vida Que tú eres Dios sobre mi familia Que tú eres Dios que revela misterios Que tú eres Dios, Dios de mi ministerio Cantemos, cantemos con gracia Que los misterios escondidos nos ha dado el Señor Cantemos, cantemos con gracia Cantemos, cantemos con gracia Que los misterios escondidos nos ha dado el Señor Cantemos, cantemos, cantemos con gracia Cantemos, 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 cantemos todos unidos Ay, cantemos en gracia Gracias, papá Por escogerme para este ministerio ¡Agua, pobre! ¡Es así! Cantemos, cantemos con gracia Y reunidos aquí dándole gracias Dándole gracias a nuestro Dios Gracias, papá Siempre te doy las gracias Porque soy bendecido Gracias, papá